Buenas amigos, como sabéis, a mí me encanta entrenar y me encanta cocinar también. Así que, como no puedo hacer las dos cosas a la vez, pues siempre me llevo a mi querida novia conmigo. Como podéis ver, os presento. Pues nada, me voy a poner a preparar algo, mientras ella está aquí conmigo.